La Liandad La Liandad Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue amando Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿por qué lloras? Por un amor que no te merece, hay terco mi corazón A veces nos aferramos a algo imposible que se puede hacer Sin tu amor ya no puedo más vivir Ya no, ya no Sin tu amor ya no puedo más vivir Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue amando ¡Ahoy! ¡Cómo dice! ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre por un querer? ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre por un querer? ¡Ahora! ¡Siempre, siempre! ¡Aca y Pampa Producciones Internacional! ¡Y con Betito! ¡Betito Records! ¿Para qué más? Una vueltacita, así y así Otra vueltacita, así y así Una vueltacita, así y así Para mis amigos De toda Bolivia Chile Argentina Brasil ¿Qué dice La gente sandina? Mis amigos de Juliaca Uno ¡Sandino! 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 Gracias por ver el video.